Buen día, buena tarde, buena noche amigos del Reflector dependiendo de la hora en la que estén viendo esta entrevista. El día de hoy tengo la fortuna de platicar y presentarles a ustedes una entrevista muy especial y muy particular, pues todos los usuarios de Netflix y medios de comunicación están, estamos hablando de él y de sus ex compañeros de café con aroma de mujer, pero antes de entrar en el tema, él ha ido cosechando desde 2008 una carrera con distintos logros, como la serie colombiana Padres e Hijos, en 2009 se dio a conocer internacionalmente con Niños Ricos, Pobres Padres, en 2010 en Telemundo con la novela El Clon, también La Reina del Sur y en reality shows como El Desafío 2013 África, El Origen, me refiero nada más y nada menos que a Juan David Agudelo. Juan David, mi nombre es Felipe Bárcenas, muchas gracias por este tiempo para la entrevista para el público aquí de Morelia, de Michoacán, del reflector, de cualquier otro estado, de país que nos vayan a ver. ¿Cómo estás? Felipe, muchas gracias por invitarme y pues nuevos saludos a todo México, que México lindo y querido, como me gusta y como los quiero, me encanta y pues es un placer estar aquí contigo para que hablemos un poquito de café con aroma de mujer y pues de más cosas que quieras, ¿no? Obviamente. México lindo y querido, ya conoces entonces aquí el país, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué estados, qué lugares? Mira, tuve la oportunidad de estar 36 horas en DF, no más, porque fui a un casting, entonces fui con una maleta al hombro, llegué a las 2 de la mañana, esperé sentado frente a un hotel para que me pudiera andar en una habitación, desayuné, me fui a hacer un casting y toda la tarde me caminé, monté en el metro, me fui al centro, comí, fui a la casa de Frida Kahlo y el día siguiente ya me devolví. De resto no he ido. Me encantaría, me encantaría conocer mucho más de México, tengo amigos mexicanos y lo que más me encanta pues la comida, pero es que patrimonio, patrimonio de la humanidad, ¿no? La comida mexicana. Entonces sí es un, para mí es un total placer comer mexicano, mexicano, mexicano de verdad, ¿sabes? Con maldición de Montezuma y tomo y todo, no importa, me encanta, me encanta su comida. La disfrutaste, una experiencia que no se te va a olvidar. No, no, yo tengo que volver, yo tengo que volver, yo sé que de pronto fui a un lugar muy comercial, pero claro, lo primero que hice al día siguiente a la mañana fui, fue ir a Chilaquillers, a tomar cerveza con clamato y pegarme una enchilada así, me enchilé terrible porque pedí el más suicida de todos, tenía que vivir la experiencia y ya, pero son de las cosas que se me quedan grabadas, necesito volver urgentemente. Pues mira, dichoso, tú ya conoces la casa de Frida Kahlo, yo todavía que vivo aquí en México no tengo la oportunidad de ir a conocerla. Pero eso es normal, aquí yo no he ido al Museo del Oro, ni he ido al Museo de Arte Moderna, son cosas que son de la calle oscuridad de la casa, decía mi mamá. Juan David, bueno, pues entrando en tema, ya después de saber de esa experiencia que tuviste aquí en el país, para muchos, bueno, obviamente Juan David, pero para muchos, Bernie, quiero creer que conociste o viste Café con Aroma de Mujer en su primera versión con Margarita Rosa de Francisco, donde por cierto, si me equivoco, tú me corriges, no se incluía el tema, el personaje gay ni la diversidad sexual. Para ti, ¿cómo fue que llegaste? Pero sobre todo, ¿cómo fue que te interesó ser parte de esta segunda versión colombiana? Que aunque pase el tiempo, sigue cautivando y atrayendo por la historia de amor y las distintas historias que se desarrollan alrededor de los protagonistas, como sucede precisamente con tu personaje. Bueno, entonces, vamos por partes, como dice Jack. Vamos por partes, como dice Jack. La vi, sí, pero no me acuerdo mucho, porque pues claro, fue hace mucho tiempo y en esa época, pues las novelas eran muy largas, teníamos 120, 160 capítulos creo que tenía, entonces tú grabas un año y medio conectado a una historia y lo que yo recuerdo era de la clásica historia de Sebastián y Gaviota, que es la típica historia de novela de amor, que el amor superará todas las barreras y todas las barreras sociales y económicas que era de lo que se trataba la novela. En esa época, mi personaje lo interpretó Guillermo Vives, el hermano de Carlos Vives, y yo no recuerdo nada de ese personaje realmente, pero según lo que investigué y lo que me contaron, gente que la vio, es que estaba implícito que era homosexual el personaje, estaba implícito. Obviamente estamos hablando de otras épocas donde la gente pues no estaba tan abierta de mente, había muchos temas tabús, entonces yo creo que por eso no la desarrollaron, sabes, la gente no estaba preparada, no estaba lista para, de pronto para ese choque, porque hoy, pues gracias a Dios, se ha normalizado el tema de la sexualidad, que ya todavía hay gente como corta de frente, que todavía como que no la entiende, pero pues el tema de la sexualidad yo creo que está normalizado, te guste cualquier género, seas, ahorita hay a género, sin género, o heterosexual, gay, transexual, asexual, y realmente pues da igual, ¿no? No importa. Pero no, no se había tocado hasta ahorita, que se tocó en esta nueva versión de café con aroma de mujer. Y precisamente en pleno año dos mil veintidós, la situación por la que atraviesa tu personaje es real, sigue existiendo, y sobre todo tu representación no se mofa, hay que decirlo, no se mofa de la comunidad LGBT, ni la caricaturiza como otros proyectos. Sí, es que lo loco de la novela es que todavía esa situación se puede presentar hoy en día, claramente, porque todavía hay familias que fueron educadas de una forma diferente, y todavía no se ha superado el shock generacional, ¿no? Ya yo creo que la generación que viene después de mí, de los noventas para adelante, ya es normalizado, pero todavía tenemos señoras mayores que todavía no lo entienden, en su cabeza no entra, porque pues no estaba en su contexto cultural, estaba mal visto, y pues estaba fuera de contexto. En cuanto al personaje, pues caricaturizar un gusto sexual, pues obviamente no, uno no lo va a hacer, ya los proyectos, las películas, las series, ya no presentan el gay como la loca saltarina llena de plumas amanerada, eso no existe. Y ahorita, en todas las series que yo estoy viendo, por ejemplo, en Netflix, de películas modernas, puede haber una relación de una mujer con un hombre, una mujer con una mujer, un hombre con un hombre, y no es nada más distinto que simplemente el amor entre dos hombres, o el amor entre dos mujeres. Entonces, yo todavía no entiendo cómo la gente se choca por eso, y todavía la gente se siente, se siente asombrada por un tema tan normal y que no me parece ni siquiera tan tan controversial para discutirlo, porque no me parece controversial, ¿sabes? No me parece un tema controversial la sexualidad de una persona. Entonces, pues, no era así. Y mucha gente me pregunta mi personaje, me dice, bueno, ¿y cómo fue que encontraste que el personaje fuera gay y fuera una persona normal? Me dicen, es que no tiene nada que ver, es totalmente normal. El conflicto que tiene Bernardo con su sexualidad es un conflicto que viven muchos jóvenes que no solamente se aplica a la sexualidad, sino se aplica a cualquier, a cualquier ganas de romper paradigmas y romper contextos dentro de su contexto familiar. Y el ejemplo más claro que yo pongo es el muchacho que nació en una familia de abogados y quiere ser artista, quiere ser actor, quiere ser bailarín, simplemente quiere ser otra cosa que los papás no están de acuerdo porque piensan que, ay, entonces va a ser un hippie y entonces va a ser quien sabe qué y usted necesita hacer una carrera de verdad. Y ese conflicto interno de decir, quiero hacer lo que yo quiero hacer para yo ser feliz y yo sentirme completo como ser humano, pero no lo puedo hacer porque tengo miedo que mi familia me rechace, tengo miedo que mi sociedad me rechace, que mis amigos me rechacen. Entonces, ese conflicto interno de hago lo que hago y no me importa lo que piensen los demás para ser feliz, ya sea artista, algo que nació conmigo, declarar abiertamente que me gustan los hombres, vestirme de falda, yo qué sé, pero no lo hago por miedo al castigo social o a la no aprobación. Es el mismo conflicto. En este caso específico el conflicto es, pues pucha, Bernardo no le puede decir a la mamá que es homosexual porque, primero que todo, la mamá no lo entiende, el único que probablemente sabía y lo entendía era el papá. El papá se murió, la mamá tiene un resto de conflictos y donde le sume un conflicto más, pues la va a matar. Es de un infarto, eso es lo que yo estaba pensando. Ajá. Porque Bernardo, por ejemplo, en los dos primeros capítulos hubiera podido decir, ¿sabes qué mamá? Soy gay y no me importa. Porque el tipo era independiente, puede vivir solo, no tenía ningún problema y puede mandar a todo el mundo al carajo y decir, yo vivo, vivía como se me dé la gana y punto. Pero no, él le preocupaba a su mamá, le preocupaba no tanto el qué dirán, yo creo, de la gente, sino el decepcionar a su mamá, su mamá ahorita no necesita ese shock, intentó meterle el tema muy por debajo, así como claramente, sutilmente, y cada vez que abordaba un tema donde le tocaba un tema, digamos, diferente, por ejemplo, cuando hablaba de Le Marcos, claro, solamente por el hecho de ser negro, la mamá se escandalizaba. Y yo creo que Bernardo pensaba, pues, pucha, si mi mamá se escandaliza solamente porque mi hermana tiene un novio negro, imagínense donde le diga que es gay, pues se muere. ¿Sabes? Entonces, yo lo abordo por ahí. Pero el conflicto, el conflicto emocional, mira, el conflicto emocional puede ser cualquiera, en este caso era un hombre, pero puede ser que Bernardo se enamorara de una chica que vendía aguacates en la calle. Hubiera sido el mismo problema. ¿Cómo se va a enamorar de una pobretona? Yo no sé qué. Hubiera sido exactamente el mismo problema. Y no era capaz de decirle por el miedo a decepcionarla. Entonces, yo creo que, pues, no sé si le di muchas vueltas. Supongo que esto va a estar súper editado. Y si todo lo que dije tiene sentido, porque a veces hablo y no sé si tiene sentido. Y si respondió tu pregunta. Respondiste la pregunta y no va a haber nada, absolutamente nada editado. Pero antes de seguir... Es que se aguanten, que se aguanten. Que se aguanten. Lo estás explicando bien. Que se cojan palomitas, prepárense y se la vean de corrido, toda. Y la disfruten. Juan David, antes de seguir, una pregunta que ya no insistí, no me contestaste. ¿Cómo fue que llegaste a este proyecto? ¿Cómo fue que llegó a tus manos el guión o la propuesta? Normal. Nada del otro mundo. Me encantaría contarte la historia que todos los reporteros esperan de... No, era un atardecer y yo estaba tomando el último vuelo y llegaron corriendo detrás de mí con el... Nada, nada, para nada. Hola, Juan David, tenemos un casting. Listo. ¿Para qué? Café con arombo de mujer. No jodas. ¿La van a volver a hacer? Sí, es una nueva versión. Listo, perfecto. Voy para allá. Hice mi casting. Ta, 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 ta. Bueno, muchas gracias. No nos llamen. Nosotros te llamamos. Hasta luego. Como sucede en cualquier casting. No, no. Nada va. Se presenta su casting y se olvida. Y a los dos días, Juan David, quedaste en el personaje. Ahí ya empecé a alucinar. Porque, claro, Café marcó un antes y un después en las novelas colombianas por la calidad del proyecto, por la historia tan bonita del proyecto, por Margarita Rosa de Francisco, que esa mujer revienta una pantalla donde aparezca. Sí. Entonces, claro, tenemos la gente, la gente empezó a hablar, en esa época la gente empezó a hablar de otra cosa que no era, ni narcotráfico, ni terrorismo, ni guerrilla. Entonces, se empezó a hablar de otra cara de Colombia y fue muy importante, fue muy, 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 muy importante. Perdón, yo hago una pausa. Y ese muchacho que está por allá, gatito, asomándose, que veo esas oleas. ¿Quién es? Ah, no es un gatito, es una perrita. Es una perrita. Ah, bueno, es que yo leí las aves y yo dije, pero esto es un gato. ¿A ti te gustan los gatos? A mí me gustan los perros, lo que platicábamos antes de comenzar la entrevista. A mí me gustan los animales, que es lo bonito. Yo no creo que sea uno de perros o de gatos. Entonces, yo vivo de los gatos, realmente. Tengo cuatro gatos y hago modelos para gatos. Bueno, entonces, volviendo al tema. Entonces, ya simplemente, simplemente, pues, ahí ya me empecé a preparar, pero sí fue un choque, fue una emoción de decir, pucha, estoy haciendo un proyecto que todo el mundo va a tener entre cejas y todo el mundo va a estar muy pendiente y va a ser muy crítico y va a ser muy observado. Y tú antes me decías que de pronto en televisión no había tenido mucho éxito. Yo creo que medir el rating ya no, nosotros ya no tenemos una medida de rating real, porque tenemos plataformas online, plataformas de streaming, tenemos bajar la película por Cuevana, todas esas cosas. Entonces, ¿qué pasa? La gente no consume televisión normal, porque ya la gente tiene una cantidad de canales donde ver. Y, no sé si tristemente, pero Netflix la empezaron a dar después del noticiero. Obviamente, después del noticiero, hace 20 años que no existía nada, ni el internet aquí en Colombia, pues, obviamente, la gente veía televisión, todos reunidos, comían frente a la televisión, y veían noticiero y novela. Hoy en día, ya no. La gente odia los noticieros, pues, solamente son noticias tristes, violentas. Entonces, no hay una curva y no hay un nivel de atención, y también no pueden obligar a la gente a ver un producto a cierta hora, porque la gente o se va o está trabajando. Ahorita con el home office, la gente ya no trabaja hasta las 5, la gente trabaja hasta las 7 o 6 de la noche. Entonces, también, de pronto, mucha gente no la vio, no porque no le gustara, sino porque no tenía tiempo, no ve canales de televisión. Y al estar en Netflix, la gente puede chuparse las novelas, chuparse las series, absorberlas en un maratón de 78 horas, en dos fines de semana se la ven, y pueden disfrutarla y verla seguido, sin comerciales, y en una área que les establezca. Entonces, yo también, yo creo que eso, por lo menos a nivel Colombia, yo creo que también le dio la oportunidad a la gente de conocer el producto. Y si no hubiera gustado, no sería número uno. ¿Sabes? Entonces, yo no creo que sea cuestión del producto, sino de la forma en que la gente consume, consume, consume trabajos visuales, que ya no es solamente en la televisión, sino por otras plataformas. Mira, antes de continuar, te voy a presentar. Esta era la que decías. Luna. ¿Hola, Luna? ¿Hola? No le pasan las cámaras. No, me pone una cara de susto. Yo tengo cuatro. Aquí tampoco aparecen, todos están dormidos, y no son muy fans de las cámaras tampoco. Pero son cuatro niños acá en esta casa. Tres niños y una niña. Yo tres, dos niñas, y un niño Kenai, que es el machito, y las dos niñas, Luna, la que viste, y por ahí está Bambi. Y coincido contigo, coincido contigo, y esa pregunta va a ir más adelante. No es amor a un perro, a un gato, ni a un, supongamos, a un hámster. Es a los animales, pero más adelante tocamos ese tema. Más adelante vamos al tema animalista. Juan David, más allá de la homosexualidad que está plasmando en tu personaje, y en el proyecto se está plasmando la diversidad. Puede que a ti, lo que yo decía, puede que a ti te guste el verde, y a mí me gusta el amarillo, y muchas veces por esos gustos distintos, formas de pensar, que no son iguales, creencias religiosas. Muchas personas tienen miedo a que no las acepten, lo que ya mencionabas anteriormente, y se encierran ellos mismos en sí mismos, pues la presión por los señalamientos, los cuales siguen. Pero no entendí la pregunta. ¿Cuál sería el mensaje, al momento de tú entender este personaje, cuál sería el mensaje, o qué les podrías decir a las personas que, por cualquier situación, llámese preferencias sexuales, religiosas, colores, gustos, creencias, se encierran para no ser señaladas? Mira, algo que le decían a Bernardo, le decían a Berni, le dijo Sebastián y le dijo Marcela, que era que lo mejor, y le dijo Carlos muchas veces, que era lo mejor que usted puede hacer, es largarse, es irse, váyase a vivir a Estados Unidos, váyase a vivir a otra ciudad, váyase, para que no tenga que sufrir el yugo de su mamá. Entonces, yo creo que uno como ser humano tiene la obligación de vivir la vida que le entregaron de la mejor manera que él piense vivirla, ya sea vistiéndose de colores, ya sea si le gustan los hombres o mujeres, ya sea si quiere ser artista o médico, ya sea si quiere ser de una forma u otra, si quiere ser introvertido o extrovertido, y la gente debería ser como quiera ser, y la gente debería hacer lo que quiera ser, mientras lo haga feliz. Si el precio que tienes que pagar para ser feliz es estar solo, depende de cada persona pagarlo. Si el precio que tú tienes que pagar para ser un freak es no tener amigos, pero eres un freak feliz, estoy seguro que encontrarás amigos que te acepten y te quieran como eres. Entonces, yo creo que mi consejo, es que no me gusta dar consejos, me gusta dar opiniones, porque después me dicen, ah, si ve, es que usted me dijo. No, no, yo voy a opiniones. Bueno, en mi opinión es que lo importante es ser buena persona, lo importante es ser honesto, lo importante es ser empático con los demás, con los animales y con la naturaleza. No importa si te gustan los hombres o las mujeres, no importa si te gusta el verde o el negro, o no importa si quieres ser un hippie o un abogado, lo importante es que seas una buena persona en la vida, que vivas para servir a los demás, y que seas chévere, que seas bueno, que seas una persona bonita de alma, que es lo importante. De resto, para ir para afuera, hermano, sé lo que quieras, no te encierres, pues si la gente no le gusta, pues cagada con, perdón, si la gente no le gusta, pues embarrada con la gente. Si me entiendes, pero pues yo creo que ya estamos en un momento de la sociedad y del mundo y de evolución del ser, que ya muy poca gente se aguanta a no ser lo que quieres ser por miedo. Si tienes miedo, pues, hombre, vete. Si no te quieres ir, pues, no sé, es muy difícil, pero también cada persona es distinta y uno no puede juzgar, habrá gente que tiene más miedo que otra y tú no le puedes decir a la gente, sé valiente, porque a veces no es tan fácil, o hazlo y lárgate, porque a veces no es tan fácil, ¿ves? Entonces, pero pues yo diría eso, ámate, quiérete, intenta ser feliz y haz lo que realmente te haga feliz mientras no molestes a los demás y sea una buena persona, que es lo más importante, ser buena persona en la vida. Y es que actualmente uno de los más jóvenes puede que les cueste entender o pueden que les cueste creer que a las personas, a su vez, les cuesta entenderlos. Y es que ellos ven con más naturalidad la diversidad, pero generaciones adultas, como ya lo mencionamos, les sigue costando y terminan sin querer, tal vez terminan por lastimar y hacer sufrir a otras personas, como sucede con Luces Velázquez, que interpreta a tu mamá, doña Julia. Sí, pero igual eso se va a ir terminando, porque es una diferencia generacional y, pues, hermano, especie que no se adapta, se extingue. Y ya los cambios generacionales, la gente le ha tocado adaptarse y dentro de, pues, 40 años, ya esa generación que no entendía, pues ya no va a existir y van a estar los millennials, yo voy a ser abuelo dentro de 40 años y, pues, ya va a ser otra película totalmente distinta. A lo mejor, como somos una especie que no aprende de los errores y no aprende de las cosas, a lo mejor en 40 años nos van a escandalizar otras cosas. ¿Ves? No sabemos qué. A lo mejor en 40 años van a querer normalizar otras cosas que nosotros no vamos a entender y que todavía no existen o no entendemos. No lo sabemos. Pero, pues, el tema, claro, sobre todo en sociedades, digamos, en sociedades, yo creo que el problema cultural es de la familia también, de cómo lo crían, de, por ejemplo, personas que fueron educadas de cierta manera y nunca lograron cambiar la manera de ser porque también mira luces, mira la mamá de Bernardo en la novela, al final lo acepta y se da cuenta que lo importante para Bernardo es que sea feliz, que no le importa si le gustan los hombres o las mujeres y le dice, en las últimas escenas, le dice, puede que me cueste, pero voy a hacer lo posible para lograr entenderte y lograr escucharte y lograr entender qué es lo que te gusta a ti, y ya está, entonces yo creo que sí puede haber un cambio, habrá gente que no lo acepte o la gente que sí, pero pues, hombre, siempre habrá gente mala y siempre habrá gente buena y siempre habrá gente que no entienda, me imagino. Juan David, una de las preguntas del millón, yo lo puedo saber, pero parte del público, sobre todo los hombres, se han comenzado a preguntar si eres gay o no, ojalá les pueda responder tú de viva voz y a la vez puedas comentarnos cuál fue la escena más difícil profesionalmente que realizaste, ya hayas ido con tu pareja en el melodrama, cuando te enfrentaste a tu mamá, cuando te enfrentaste a tu hermano. Bueno, que si me gustan los hombres, no, no, me gustan las mujeres, no he tenido relación con hombres, pero, por ejemplo, cuando yo era joven, claro, uno intenta buscar su identidad y entonces, por ejemplo, yo viví en España y en España, y en España tenía un muy bueno, mi mejor amigo, vivía con él, él es gay y yo salía mucho a fiestas gay con él porque era la mejor fiesta del planeta, yo dije, bueno, ¿qué tal que a mí me gusten los hombres? y yo un día me di besos con un chico y dije, pucha, pues no, ya probé, pero no, 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 no me gustó, pero igual, no lo sé, o sea, ¿qué tal que un día uno, yo creo que uno se enamora es de la persona y no del, del, del sexo que tenga esa persona, ¿sabes? Entonces, pero pues no, la vida me llevó, por ejemplo, a enamorarme de mi esposa, mi hubiera podido enamorar de un esposo, pero, ¿sabes? no, no sucedió y, y, por ejemplo, yo siempre pensé toda la vida que iba a ser soltero, yo dije, no, yo iba a ser un soltero de estos rockeros, súper soltero, hippie, amor libre, nunca va a tener, no me va a casar, ¿qué te de esa? Y de pronto conocí a Diana y mi vida cambió, ¿sí me entiendes? Mi vida cambió y mi vida, yo vuelco y yo, por ejemplo, yo nunca pensé que me fuera a enamorar de una persona, hombre o mujer, no importa, pero pues ya las respuestas específicas, si me gustan las mujeres, los hombres, me gustan las mujeres, hay hombres muy guapos que yo digo, pues pucha, o sea, uno se queda impactado, ¿sabes? y uno dice, no, no, pues ya, yo ya, ya la heterosexualidad se me diluyó, pero pues estoy enamorado de mi esposa y amo a mi esposa con todo el corazón. Escenas difíciles en la novela, por ejemplo, ya hablando del tema de la sexualidad, mucha gente me pregunta por la escena del beso con Carlos, porque la gente piensa que yo al ser heterosexual o a que no me gusten los hombres, piensa que para mí es algo traumático darme un beso o un pico con un hombre, ¿sabes? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo es increíble? Es igual en una novela darse un beso con un hombre o con una mujer. Es una persona extraña, es un compañero de trabajo, es un personaje de ficción que está realizando una actividad de ficción que alimenta la historia, alimenta el personaje, entonces yo no lo tomo ni por el lado físico ni por el lado sexual ni por el lado me estoy dando un beso. Cuando me he dado besos con mujeres o he tenido escenas de cama con mujeres pues es exactamente igual de incómodo quedarse beso con un extraño porque no es una persona que tengas confianza. Entonces uno lo toma con profesionalismo, uno está metido en una escena en un personaje y simplemente lo hace. Pero las escenas más difíciles que tuve eran las que tenían esta carga emocional con mi mamá definitivamente porque porque no es fácil enfrentarse a la mamá porque no es fácil yo soy hijo único yo soy hijo único mi mamá ya falleció hace unos años mi papá falleció hace muchísimos años pues hace muchísimos cuando yo tenía como 22 mi mamá falleció hace como 3, 4 años entonces pues yo estuve mucho tiempo con mi mamá sola y pues yo la protegía ¿no? y la cuidaba y éramos ella y yo solos y muy pocas veces yo quise enfrentarme a ella porque para mí era más fácil comer callado y quedarme callado y simplemente llevarle la corriente y decir sí para no pelear con ella para que no sufra y yo siento que este era el mismo conflicto que Bernardo tenía con su mamá que sentía que tenía tanta carga y tenía tantos problemas y el problema de Sebastián y el problema de Marcela y el problema que el esposo se le murió y que la finca y uno está dando café que darle otro problema encima era yo me puedo esperar yo espero a que pase todo esto para decirle lo mío pero ya llega un momento y me dice me da igual no saco más excusas me enfrento a mi mamá le cuento este en esa escena cuando porque se entera por 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 la zapa de Paula entonces cuando están hablando con ella ya no más ya no importa ya ya no me importa si sufres o no sufres yo ya estoy sufriendo más y uno no y eso era pues para mí lo más difícil porque son escenas de de mucha carga y mucho dolor y mucha intensidad ¿sabes? y y ya sí creo que eso era fue lo más lo más complicado a nivel a nivel emocional que es que el trabajo emocional de un actor es muy difícil y mira ya vi tu ya vi tu cara de hecho va para la otra pregunta aquí ya se acercó como a él sí le gusta más la cámara a él le gusta que le tomen las fotos él es Kenai cosita Kenai Kibu Kibu y todos son estos que razas son chihuahuas chihuahueños chihuahueños cierto y él como perro mexicano platicando con alguien se asoma para ver que con quien estoy tan bello uy ya tengo es hambre y mira precisamente ya que vimos a Kenai y a este perrito chihuahueño en una nota que leí te llamaron el loco de los gatos yo diría más bien que eres amante de los gatos amante de la vida animal que respetas y cuidas esos seres vivos porque son seres vivos con los que compartimos el planeta habitamos con ellos nosotros no somos dueños del planeta tierra platícanos de miau y de gatificando y cómo fue ese este amor por los animales y por qué te consideras por qué consideras importante tú que se les inculque este respeto a la vida a los niños desde niños bueno entonces el loco de los gatos lo que pasa es que claro yo tengo todo de gatos porque yo no vivo de la actuación yo no soy famoso tan famoso y tan renombrado entonces pues yo ni soy instagramer ni tengo físico de abdominales ni tomo fotos en gimnasio en instagram ni tengo vida social en instagram ni soy influencer ni nada entonces hombre para mí el trabajo es una labor muy bonita y es una profesión y es un oficio lastimosamente pues no puedo vivir de la actuación entonces yo vivo de los gatos tengo una empresa que se dedica al diseño fabricación de mobiliario felino yo soy diseñador industrial y yo personalmente fabrico e instalo los muebles y todo empezó miau es la gata mayor de los cuatro gatos que tenemos en casa miau fue mi primera gata de una relación fallida que yo tuve hace ya 10 años que tiene la gata después terminé con mi novia y me quedé con la gata y pues obviamente no la iba a abandonar era papá soltero vivíamos en un apartamento muy pequeño y yo veía que ella tenía necesidad de escalar de saltar y empecé a realizar mobiliario y empecé a poner repisas y estas cosas ¿no? después muchos años eso fue como un hobby después muchos años cuando me di cuenta que no podía vivir de la actuación nos enamoramos y con Diana empezamos la empresa como tal porque pues yo soy diseñador industrial entonces soy actor soy artista a mí me van las formas las emociones los colores los números ¿no? entonces por eso no podía ser un negocio gracias a Diana que ella es financiera lo volvimos en negocio y hoy en día pues es la entrada de dinero principal que yo tengo a partir de miau yo adopté una segunda gata que falleció que se llamaba Pelusa cuando conocí a Diana y empezamos gatificándonos encontramos un gato en una obra y lo llamamos ruso porque aquí a los obreros nos llamamos rusos ¿sabes? de cariño no sé si de cariño pero al gato lo llamamos ruso después cuando se murió Pelusa adoptamos a Don Pío que es un gato negro y pues nos enamoramos de los gatos son nuestros hijos nosotros no vamos a tener hijos mis gatos son mis hijos y y yo nunca había tenido mascotas nunca había tenido animales y nunca entendí lo que era el amor hacia un animal de estos hasta que tienes uno y el 98% de mis clientes dice a mí no me gustaban los gatos hasta que llegó fulanito y claro no me van a traer ese gato a la casa duerme en la calle ese bicho a las dos semanas ves al papá con el gato aquí arrunchado durmiendo una siesta en el sofá la importancia de inculcarle a los niños no solamente el amor por los animales sino por la naturaleza sino por el respeto de nada sirve una buena persona a ver como de nada sirve que una persona sea buena persona con las personas y no sea buena persona con los animales entonces no es una buena persona así de sencillo porque es respetar la vida es respetar a los demás y lo más bonito de los gatos o lo más interesante que yo les veo es que pues un perro te dice sí a todo porque la 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 perro es el humano entonces el el perro está ahí para que tú le digas quién es un buen perrito quién es una cosa y no es un buen chico ya para el perro suficiente para el gato no el gato es un ser independiente que su forma de ser funciona totalmente diferente al perro porque son dos especies distintas entonces lo más importante para un para un gato es el territorio no el ser humano entonces cuando los niños tienen gatos no solamente aprenden a cuidar los animales y a respetarlos sino aceptar las cosas como son porque el perro siempre va a estar ahí para ti pero el gato solamente va a estar ahí cuando el gato quiera entonces el gato el niño va a tener que aprender a que las cosas no son cuando él quiere que no puede cargarlo cuando él quiere entonces va a empezar también a respetar los límites de otro ser con el cual vives entonces sí me parece que es importante hombre no solamente cuidar los animales sino de la forma que una sociedad trata a los animales es 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 la forma en que se refleja la sociedad si es una sociedad avanzada o somos o son y somos porque hay mucha gente así unos tarados subnormales que abandonan los animales maltratan los animales vale puede que no te gusten está bien pero no les hagas daño no seas cabrón ya está he dicho yo te respaldo completamente ahorita lo que decías que tus gatos son tus hijos y que no vas a tener hijos yo sé de una persona a nivel mundial que se va a enojar no sé si recuerdo el papa el papa se va a enojar el papa pero mira que el otro día vi un meme una caricatura que me hizo reír que me hizo reír mucho y fue bastante fuerte y me presiona que sale una caricatura del papa que dice claro pues que era claro yo a nosotros a nosotros no nos gustan los animales preferimos los niños te la tengo después te la muestro la vi por twitter entonces yo como no soy católico me resbala exactamente igual lo que diga o no diga el papa yo no soy un hombre de iglesias soy un hombre de fe pero a mí la iglesia no soy ni católico ni voy a misa ni absolutamente nada me tiene sin cuidado somos ya demasiados humanos somos demasiados humanos si un día voy a tener hijos humanos yo hablamos esto con Diana vamos a adoptar ya hay suficientes niños por ahí que buscan familia que están jodidos que como para atraer otro prefiero adoptar un niño fíjate cambiarle su entorno cambiarle su vida claro poderle salvar la vida a un niño pero el día que queramos queramos tener hijos hijos humanos por ahora solo hijos felinos y salen más caros salen más caros porque estos estos sí que no se van nunca y duran 20, 22 años contigo y piden y piden y piden y se enferma uno y se enferman todos imagínate la cuenta y se nota ese amor que les tienen ahí lo que mencionábamos atrás de ti ese cuadro de fotografías bueno esto es un cuadro que tenemos con Diana a ver pegámosle un giro a esto ajá y a ver si hay un tour por ahí pues es que son son cuadros que tengo con Diana de momentos pero claro hay cuadros con los gatos de recuerdo aquí por ejemplo en la cocina está la foto cuando adoptamos a Don Pío y como puedes ver aquí todo es de gatos en esta casa y siempre tiene que ver todo con gatos tenemos tenemos por ejemplo cuadros de gatos esculturas de gatos obviamente aquí paragüero de gatos sombrilla de gatos esta es Miau hola señora claro y estos son pues este todo es el mobiliario que nosotros tenemos para que los gatos puedan acceder al segundo piso a ver si se asoma alguien Don Pío Julio Ruso Don Pío Don Pío parece que están descansando Don Pío no están por allá están allá con mi esposa allá en la en el segundo piso entonces no no van a bajar están descansando y están en otro momento sí están en otro en otro contexto entonces pues claro somos los locos de los gatos porque nos encantan y y pues como son la 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 uy qué pena qué fue esto ya como son la vida de nosotros pues pues sí somos los locos de los gatos y muy locos por lo que acabas de decir queremos tener perros después cuando yo queremos vivir en una casa grande donde podamos tener un hogar de paso para ser hogar de paso de gatitos y ahí nos encantaría ya poder tener perros porque si tienen perros en un apartamento y y sin poder sacarlo y entonces el perro tiene que ir a un colegio pues no me parece justo una casa con un patio y y no tengo tiempo a qué hora saco un perro con el trabajo tengo que ir al taller tengo que fabricar no tenemos tiempo de sacarlo entonces si no no nos permite nuestra forma de vivir Juan David y regresando un poco a esta situación por la que atraviesa Bernardo tú en algún momento por alguna situación la que sea te has encontrado te has sentido tan limitado por una persona o un contexto que no ha permitido seas tú sí claro que sí claro que sí yo creo que todos todos hemos pasado por por esos momentos donde uno dice pues pucha yo yo aquí no siento que no no puedo ser yo cuando yo era joven estaba en la universidad yo le dije a mis papás yo yo quiero irme a vivir a España una amiga estaba haciendo el papeleo para irse a estudiar a España a Madrid diseño industrial yo estaba estudiando diseño industrial en la Javeriana yo le dije ¿sabes qué? Lore se llama Loreto yo yo quiero irme contigo yo yo quiero irme contigo y yo en esos momentos la sociedad colombiana pues es una sociedad machista todavía lo sigue siendo era una sociedad retrógrada era una sociedad donde yo no me sentía a gusto y me pasó muy parecido a lo que le pasó a Bernardo solamente cuando yo me fui del país logré buscar mi identidad logré vestirme como se me va la gana porque porque me daba miedo me daba miedo me daba miedo no ser aceptado y dentro de las triángulo de necesidades de Maslow que uno se lo enseñan en por lo menos en diseño me lo enseñaron que tú tienes un triángulo de necesidades donde abajo está el fuego el refugio el agua la comida de primero está el wifi por aquí está la aceptación social y es muy importante para el ser humano tener una aceptación social entonces ya hoy en día hay tanta diversidad hay tantos grupos que mucha gente con gustos parecidos puede encontrar grupos donde puede desarrollarse libremente pero pues en los años 90 empezando los 2000 aquí todavía no éramos tan avanzados y por ejemplo un día yo me compré unos pantalones botacampana en pleno 2001 porque me gustaban me gustaban y claro uno se burlan de uno y se ríen y pues hombre uno uno tiene su corazoncito ¿no? uno sufre también aunque uno uno se las dé y no me importa lo que digan no me importa lo que hagan este me resbala sus comentarios pues a uno no siempre le resbala a uno le quedan tallado y a veces se siente mal y es normal que suceda eso por más fuerte que uno quiera ser entonces cuando yo me fui a España yo dije hombre lo mejor que me puede pasar aquí es que nadie me conoce y no le importo a nadie estoy solo puedo hacer lo que se me dé la gana puedo vestirme como se me dé la gana porque a nadie le importa aquí sí yo no sé yo no sé cómo sea México pero pucha ¿a ustedes qué les importa cómo yo me vista? entonces ¡ay! pero ¿cómo se viste así? ¿cómo se ve raro? mire cómo se pinta ¿por qué se pinta el pelo de verde? ¿se ve extraño? ¿qué más les da? entonces aunque uno se que las quiera darle valiente yo creo que se afecta es normal entonces sí me sentí limitado y me tocó escapar volví y ya cuando volví ahí sí ya no me importaba absolutamente nada porque ya no tenía nada que perder porque nadie me conocía porque estaba solo en el planeta entonces cuando estás solo no no tienes a nadie pues te da igual todo el mundo y solamente me empecé a reunir con personas que les daba igual quien fuera yo solamente por la forma de que si le importa es lo importante ¿no? que es la forma de ser de las personas que es lo que vuelvo a recalcar no importa lo de fuera importa es lo buena persona que seas por dentro pues la situación como mencionas ahí de la sociedad colombiana es muy parecida a la mexicana Juan David ¿qué les puedes comentar a todas estas personas que ya te tienen en el ojo del huracán? dices este no soy famoso déjame decirte que después de café con aroma de mujer creo que eso va a cambiar completamente ¿qué les puedes decir a todo ese público de todos los países en los que te están viendo y están hablando de ti? ¿qué mensaje les quieres y les te gustaría dar a través de tu trabajo? si bien ya lo mencionas no no sobrevives no vives de la actuación tienes otra profesión alterna pero si con la actuación logras llegar a masas puedes mandar un mensaje positivo sí sí claro es que bueno la actuación como mensaje social obviamente es un muy gran pantallazo y tú tienes una responsabilidad primero que todo es que a ver la responsabilidad está primero que todo con tu personaje y con el producto ¿vale? ya que los productores y el escritor quieran dar ese mensaje a través de un personaje es otra cosa pero por ejemplo eh eh si el mensaje yo creo que lo querían dar los productores y los creadores de la novela ¿si me entiendes? yo simplemente soy el medio para interpretar eso interpretarlo por medio de un personaje que me parece fantástico lo es y me parece fenomenal lo es entonces si algo pudo enseñar Bernardo que fue lo que me gustó es que realmente eh tienes que ser fiel a ti mismo antes que ser fiel a los demás tienes que cuidarte a ti mismo hacerte feliz a ti mismo antes de ser feliz a los demás y que hay que luchar realmente por lo que uno quiere creo que algo que también aprendieron de Bernardo es que a veces no necesariamente los lazos de sangre hacen la familia ¿vale? que uno haya nacido en una familia tristemente o felizmente no lo sé no asegura que seas compatible con esa familia entonces yo he encontrado familia en gente que no es que no tiene ninguna conexión sanguínea conmigo y la considero mi familia igual que el hogar no es donde naces es donde te sientes bien entonces no se sientan amarrados a una familia o a un lugar o a un grupo social porque siempre te puede decir somos siete mil millones de humanos entonces si conoces diez que te critican hay otros seis mil novecientos noventa y nueve millones novecientos noventa mil novecientos noventa que te falta conocer que a lo mejor le caes bien sabes entonces siempre tienes la oportunidad de irte y empezar de nuevo empezar a conocer más gente y lo más importante ser fiel a uno mismo yo creo que ese es el mensaje que les diría y pues pues que tuve la suerte realmente de dar ese mensaje porque no me lo esperaba pero me pareció muy bonito tener la oportunidad de interpretar ese muchacho que tenía ese conflicto y que al final lo logra superar bien pero pues era de esperarse todas las novelas buscan ese final feliz pero si lo buscan superar bien igual con Marcela es el mismo caso el mismo conflicto que tiene ella de que se enamoró de un hombre negro y pues imagínate una sociedad de pronto racista es el mismo conflicto el mismo problema pero a ella no le importó hizo ella sí que tenía más huevos que que Bernardo que se fue de la casa antes y fue capaz antes de darle darse la razón a sí mismo que seguir dándoselo a la mamá y hablando precisamente de finales felices la el público dice bueno no quería que se acabara y está pidiendo una segunda temporada esta historia tiene un principio y tiene un final así de sencillo pero todo puede suceder en determinado momento si los productores no sé directores dijeran a ver vamos ya no hay una segunda parte pero que escribieran una segunda parte a ti te gustaría volver a interpretar a Bernardo mira si hay una segunda parte de café y ojalá algún productor escritor me esté escuchando y llegue a sus oídos esta historia para yo me la imagino así a ver Sebastián y Gaviota salen de la ecuación porque ellos ya vivieron su conflicto ya lo solucionaron y están felices y están felices con Sebastián Junior o Gavioto Junior en una finca haciendo café y separados totalmente de café de café el protagonista de la historia en ese momento creo que sería Bernardo porque entonces sería la historia de cómo Bernardo un joven homosexual empieza a triunfar y hacerse caso de una compañía en el mundo machista del café yo creo que esa podría ser la historia de café café 2 café con leche no lo sé café con azúcar como lo quieran llamar pero yo creo que si la historia de café es eso cómo cómo ese hombre lucha a lo mejor termina con Carlos y empieza algún conflicto interno con otro hombre no lo sé sería por ahí porque yo no veo por dónde más porque entonces Marcela ya está feliz de pronto vemos a una Paula con problemas financieros empezando su propio negocio pero queriendo independizarse y no pedirle plata a la familia de pronto vemos a un Iván mira que Iván si lo podemos meter en la ecuación porque de pronto Iván pudo haber salido de la cárcel y pudo haberse metido a café élite y le dieron una segunda oportunidad y vuelve a embarrarla y vuelve a robar café élite no lo sé todo puede suceder que quede en la imaginación pero ya no puede ser de Sebastián y Gaviota tiene que ser otra historia de amor otro conflicto otra cosa totalmente distinta pero que me encantaría pues aquí estoy a la orden yo soy yo soy dueño de mi propio tiempo yo puedo hacer las dos cosas con mucho gusto esa historia estaría muy buena imagínate que acabas de decir estaría muy muy buena causaría muchísimo más revuelo Juan David y bueno ahorita ya después de este ya la grabaron el año pasado ahorita están teniendo todo este gran éxito que viene para ti ya sabemos el tema que viene para ti en lo profesional sea actuación sea en otros proyectos no lo sé no lo sé yo vivo mi vida un día a la vez yo miro que tengo que hacer esta semana intento vivir tranquilo sin afanes la gente por ejemplo todas las personas se imaginan que cuando uno es actor primero que todo que uno es millonario chicos sáquense esa idea de la cabeza en Colombia hay registrados en el sindicato de actores unos 5000 actores más o menos kind of de los cuales trabajarán 200 al año ¿vale? entonces muy poca gente puede vivir de la actuación serán unos 5 o 10 personas las realmente famosas yo no soy famoso famoso es William Levy famoso es Leonardo DiCaprio famoso es Jack Nick si me entiendes son gente famosa realmente yo puedo ser conocido o reconocido entonces a mí simplemente mi manager me llama y me dice mira Juan David tenemos la oportunidad de hacer un casting yo voy hago mi casting con todo el amor todo el cariño y rezo para que me salga a trabajo entonces no no soy como William Levy que pronto William Levy puede tener 5 papeles en la mesa y él escoge qué personaje hacer porque él dice ah bueno yo voy a hacer este o ese no lo quiero hacer no a mí a veces no tengo el chance de poder decidir porque pues toca hacer lo que haya lo que se pueda ¿ves? entonces por eso digamos no me gusta depender de la actuación porque no pude tampoco ir de la actuación entonces no sé lo que vayan a sacar no sé si de pronto en algún momento habrá algún personaje con un perfil que se adapte a mí se adapte a mi actuación y a mi físico ojalá que sí si sale bien he hecho casting para producciones ahorita pues que no han salido ahorita creo que están grabando Pasión de Gavilanes 2 el remake hice casting para un personaje no quedé pero pues no pasa nada si me entiendes es aplicar un trabajo y no me salió a nivel laboral con gratificando la idea es a seguir trabajando unos años más poder de pronto independizarme financieramente y me gustaría dedicarme tener dinero y ser millonario para dedicarme a ayudar porque me gustaría tener un hogar de paso y me gustaría poder viajar por Colombia instalar gratificaciones instalar casitas para los gatos para todas las personas que son rescatistas de gatos porque pronto hay una persona que tiene 10, 15, 20 gatos en su apartamento y los gatos no tienen donde hacerse y hay problemas de comportamiento y pues obviamente es un rescatista que escasamente tiene los recursos para alimentarlos poderle donar todo lo que necesite y poder ayudar a todas esas fundaciones y rescatistas de gatos en Colombia realmente yo creo que ese sí sería mi objetivo y eso es lo que quiero llegar a hacer a mediano plazo poder jubilarme joven y dedicarme de los 45, 50 en adelante en ayudar y ya después vivir tranquilo pero pues lo que venga no sé qué va a venir Felipe no tengo ni idea amanecerá y veremos a ver qué pasa qué buena forma de pensar de ver la la situación tu vida el entorno sin preocuparte sin estresarte de más y eso también es muy importante en ustedes los artistas porque al final de cuentas este mensaje no hablo de fama no hablo de de estas luminarias sino ustedes como artistas tienen la posibilidad de mandar un mensaje positivo a la ciudadanía ya mencionabas todas estas notas o información negativa y todo lo que ustedes como artistas acompañaron a las personas nos acompañaron a nosotros en este encierro en este tema de pandemia y ese es un punto muy favorable favorable para ustedes y bueno Juan David pues muchísimas gracias por este tiempo para la entrevista y ojalá algún día cuando andes por México de nueva cuenta te vengas a dar una vuelta acá a Morelia por supuesto te daría un te daría un tour para que conozcas la ciudad y vas a ver que te va a gustar te aviso te aviso yo estoy seguro a mí me encantaría mira es que yo la gente dice que es millonaria y no sabe qué hacer con el dinero yo sí sabría qué hacer imagínate uno poder decir mañana me levanto y digo ¿sabes qué? me voy a ir a México un par de semanas a conocer y a pasear sin preocuparte con la ropa que tienes puesto y una tarjeta de crédito una black ¿sabes? y ya y te vas a vivir la vida a viajar a conocer a ayudar yo sí sabría qué hacer y me encantaría y un día de pronto nos vemos por allá ¿quién sabe? muchísimas gracias a ti por invitarme por aguantarme toda esta lora estas historias esta habladuría que hicimos casi durante una hora ya es una hora y por aquí a la orden también estamos a la orden aquí en Colombia con los brazos abiertos cuando quieras venir por acá muchas gracias Juan David pronto verás que pronto nos conocemos en persona dale claro que sí dale ¡sabes! 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 Gracias por ver el video.